En la etapa número 4 salimos del complejo de ansiturismo, el destino de hoy, Coimbra, unos 45-46 kilómetros. Partimos danseados con energías, el alojamiento de ayer cumplió su cometido dándonos un merecido descanso. Aunque el día nos recibe bajo un cielo algo apagado, solo nos hace falta ver la actividad peregrina para proporcionarle la luz que le hace falta. Además, pronto encontraríamos el primer hito de interés, el Ponte Dakar, así que no se le podía pedir más al inicio de la etapa. Este puente se construyó en el siglo XVII y se ha mantenido en perfecto estado hasta nuestro día para unir los dos márgenes del río Navajo. Nosotros cruzaremos por su izquierda mediante una pasarela metálica para evitar el tráfico. Empezamos con las primeras subidas del día. Este perfil ascendiente atraviesa el lugar de Alinda Ponte, para después introducirnos en un corto pero bonito sendero emboscado. Unos 300 metros después, desembocamos en otro barrio, que disfrutamos el descenso. Poco después, un nuevo y repentino tramo emboscado sale a nuestro encuentro. Este cabalga entre una arboleda predominada por pinos y eucaliptos, y sus últimos 400 metros antes de llegar a la aldea de Netos, son rigurosos. Hoy, parece que el asfalto va perdiendo algo más de terreno frente a las pistas de tierra, cosa que agradecemos. El patrón de alternar agradable sendero con pequeñas localidades es la tónica de esta jornada, lo que la hace entretenida y estimulante. Además, nos sentimos arropados frente a la buena señalización de este camino, lo que nos da confianza. Aunque a veces tengamos que amaldecir, de buen rollo, ¿eh?, algunas inclemencias. ¡Viva Santiago! Venga, esa es una de las que tenemos ahí marcada. Ahí donde empieza, ahí me voy a pasar. Eso, pues eso. Venga, eso. Menos mal que nos lo tomamos con calma y un poquito de humor. Uff, la verdad que esa es mortal, tío. Es una pareja aún. E incluso hay veces que a uno le pilla el día bueno y se ve capaz de intentar superar el reto. Hostia, te vas a reventar a todos días. Viendo después ese perfil, descubro que la inclinación aparentaba ser más de lo que realmente era. Pero no vas a volver a ver más a toda tu vida, ¿eh? Pero bueno, ahí está el tío hincho de orgullo y felicidad. Y el tío sigue. ¡Joder! Después dice, después dice... ¡Qué máquina tengo en casa! Uff, cuestecita guapa, guapa, tío. Tras esta cuesta desembocamos en el lugar de Freixo, muy pegado a Casais de la Granja. ¡Qué alegría, ¿eh?, que zarza, peñasco. En esta última aldea cogemos una estrecha senda que nos ralentiza el paso por momentos. Porque hay que tener cuidado con las zarzas. Porque en senderitos como este es donde se nos van mucho las ruedas. No solo las zarzas, también el bacheado de piedras nos hacen extremar las precauciones. No obstante, este trecho subca bonitos pasajes entre enrevesadas encinas. No es mala idea deleitarnos a pie cuando sea preciso. La senda desemboca en la Nacional 348, que recorremos varios metros para salir de ella por otra estrecha vía. El firme se presenta en buen estado y descendemos rápidamente a las inmediaciones de la localidad de Chunqueira. Mientras transitamos estas tierras de un marcado centro rural, es inevitable no detenerse ante algunas curiosas estampas. Como por ejemplo, esta anciana atende a su rebaño mientras parece hacer sentadillas. O esta otra, donde los caracoles reclaman su derecho a realizar el camino de Santiago, o al menos a manifestar su amor por él. Nosotros también lo queremos, sobre todo cuando se trata de afrontar buenas cuestas. Terreno de piedras, te lo estás zampando todo. Qué buena rampita, en la subida donde estaba la anciana sentada con las ovejas. Chula, chula. El terreno llanea ahora entre olivos salpicado por pequeñas huertas hasta llegar a la siguiente localidad. Alborge. Y esto es Alborge. Aquí hay una cafetería con gente muy acogedora, donde no dudamos reponer fuerzas. Nada, reprendemos la marcha desde Alborge. En esta población, a la salida, se alza la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, construida en el siglo XVII. Abandonamos la localidad, tomando una nueva senda en fuerte descenso, que al poco se estabiliza. Dentro no voy a tener hecha crema, ¿eh? Después, el camino nos hace cruzar la Nacional 347-1, para introducirnos en un terreno abierto, con plantaciones de olivos y algún viñedo disperso. En este tramo, hay zonas accidentadas que nos hacen echar pie a tierra. Buen peñascal. Vamos a por la última cuestecita de la mañana que está ahí enfrente. Te lo vuelvas a grabar. Sufrir. Pues toma cuesta, va a sufrir. Desde luego, el firme pedrado rocoso no nos ayuda a la hora de encarar algunas pendientes. Tras superar la parte más comprometida de este ramal, el camino nos recompensa con esta hornacina. Esta foto, por cierto, nos la sacó una pareja de peregrinos neozelandeses. Con esto queremos decir que el camino no está tan solitario como puede parecer, y que estos encuentros con otros compañeros ayudan todavía más a enriquecer esta experiencia. Avanzamos en descenso por una agradable pista de tierra que atraviesa un paisaje con el que ya nos hemos familiarizado, y que no deja de seducirnos. Rápidamente alcanzamos las casas de Ribeira de Alcalomouque, situada en el entorno de las tierras de Sicó, famosa por los importantes hallazgos arqueológicos de la cultura romana. Nosotros hoy visitaremos uno de estos hallazgos, aparte de surcar antiguas vies romanas como en la que nos introduce ahora el camino, y que denomina Ribeira de Albaixo. Por estas lindes también se encuentran las ruinas del castillo de Germanelo, situado en uno de los picos que ladeamos, y cuya construcción se llevó a cabo en el siglo XII para defender el territorio de las invasiones musulmanas. La tendencia favorable del perfil y el buen estado de la pista hace que el rodar sea cómodo y placentero. Después conectaremos con el asfalto que nos conducirá finalmente a la localidad de Rabasal. Aquí se ubica la iglesia de Santa María Magdalena, cuya sencilla construcción se finalizó en el siglo XVIII. En su interior destaca un retablo ochocientista y un altar a cada lado de corte neoclásico. Muy cerca se puede visitar el museo dedicado a la villa romana que se descubrió en 1984 a poca distancia de la aurora. Pero esta villa no se tropieza nuestro camino, así que no podremos visitarla, aunque más tarde sacaremos nuestra ser romana en las ruinas de Coníbriga. Sanismo de Rabasal por la M563, que recorremos durante 900 metros hasta conectar con la vía agropecuaria que abandonamos con anterioridad. La tendencia descendente nos lleva prestos a la localidad de San Bucal, que dispone de una antigua iglesia con advocación a nuestro señora de la Concepción y que fue restaurada en el siglo XVIII. Transitamos las calles de la localidad hasta dar con una pista de tierra que nos invita a salir de la misma. Después, enlazaremos con una carretera vecinal que nos dirigirá al pequeño núcleo de Fonte Coberta. Como siempre, nos alegra advertir presencia peregrina en el camino. Las fresas amarillas nos sitúan ahora en un bonito paraje, formado por un valle que recorre el río Mouro, cuyo seco cauce va paralelo a nuestra derecha. La senda parece estrecharse por momentos, y salvo algún latigazo de rama de la salienta maleza y varios metros empedrados, el resto es un delicioso paseo. Esta arteria nos dirige a la pequeña aldea de Couso, la que advertimos a otros peregrinos, pero en sentido contrario. Bueno, pues nosotros vamos a Santiago y estos dos peregrinos van a Fátima, y ahora sí tenemos que subir por aquí. Tres kilómetros nos quedan para las ruinas romanas, y donde podremos comer se puede ser. Tres kilómetros hasta Corímbria, los dos primeros de ascenso con varios falsos llanos. Vamos hacia arriba. Después, unos 800 metros de descenso. Y cuando creíamos que alcanzaríamos el almuerzo con solo dejarnos caer, con lo felices que éramos bajando, un último repecho de 200 metros nos pilla por sorpresa. En fin, para obtener recompensa hay que ganárselo con esfuerzo. ¿Está bien? Está bien. Me está pegando pero bien, tío. Una vez almorzados, nos lanzamos a realizar la visita de este yacimiento romano. Comenzamos por la Casa de Cantaber, donde se observa bien su peristilo y la distribución de sus estancias, muchas de ellas adornadas en su planta con mosaicos muy bien conservados. Los orígenes de Conindirga se remontan a un antiguo castro celta de la época de la Edad del Hierro. Más tarde, en el año 139 a.C., las campañas romanas ocuparon el territorio. En el siglo siguiente, con el emperador César Augusto en el poder, la urbe comenzó a crecer, urbanizándose y construyéndose, entre otros complejos, las termas y el foro. En el siglo III d.C., la llegada de las invasiones bárbaras provocó la construcción de una muralla para proteger la ciudad. Sin embargo, este obstáculo no impidió que en el año 468 la ciudad fuese invadida por los Suegos, lo que obligó la huida de sus habitantes a la ciudad de Aeminium, hoy día la actual Coimbra. No se los montaban más los romanos, como bien se demuestra en los Grandes Baños del Sur, también conocidos como las Germas de Trajano. Aquí, un ciudadano podía ejercitarse en el gimnasio y después darse un chapuzón en la piscina, además de un tratamiento de aguas termales en el frigidario y caldario. Desde luego, este era un lugar propicio para hacer vida social y hablar de negocios relajadamente. Los paneles que encontramos hacen que empleemos nuestra imaginación, ya que identifican las estructuras por las que vamos circulando, lavanderías, tabernas, casas particulares o el foro, aunque este último está bien representado por las altas columnas que en él se alzan. En la zona del acueducto también se edificaron unos baños públicos, estructura que hoy se emplea para representaciones teatrales. Aquí se mantiene todavía un arco que permitía al acueducto salvar algunas de las calles romanas. Dejamos a un lado la muralla para volver a la casa de Cantabert, a su sala de las fuentes, la joya de la corona de esta visita por su valioso peristilo, ajardinado y con más de 500 chorros de aguas que todavía emanan del sistema hidráulico original. Si queréis verlos en acción, hay que echarle algunas moneditas al artilugio. Por otro lado, de bella factura es el conjunto de mosaicos que rodea la zona y que representan motivos de caza, animales, estaciones del año o seres mitológicos, como medusa. Ya, retomamos el camino para llegar a Coimbra. Abandonamos Coimbriga tomando la Nacional 342-1, que salva la Nacional 347 por un paso inferior. Después, tomamos carreteras vecinales que nos dirigen por las inmediaciones de pequeñas localidades como Balada o Atadoa. Estamos rodando unos 4 km en un perfil descendente, que nos viene bien para darle algo más de tiempo a la digestión. Una vez que crucemos la A13-1 y lleguemos a la localidad de Ribeira de Cascoña, la tendencia volverá a ser ascendente. Además, tendremos que sortear un entramado de pequeñas poblaciones contiguas entre sí, que nos darán un respiro después de pausada. Después de un poco de periferia, carreteras y tráfico, tomamos un camino. Este tramo, que discurre mayoritariamente entre pinares y eucaliptos, dispone de algunas zonas exigentes al inicio. Un pequeño tropogán de algo más de 2 km que desembocará en la localidad de Paleira. Pero el camino nos pide un último esfuerzo. Subida a Paleira. Paleira vuelve a subir, y más aún cuando salimos de ella. Una nueva y exigente pista de tierra nos transportará poco después a los barrios cercanos de la periferia de Coimbra. Que, por cierto, siguen ofreciendo resistencia. Últimos repachitos para llegar a Coimbra. Joder, tío, es que he hecho una calor, tío. Y hoy no lo de mañana. Ha absorbido tela. En el lugar conocido como Cruz dos Morocos, termina este último ascenso. Además de poder sentir ya muy cerca nuestro destino. Aquello parece allá, ¿no? Por eso, no perdemos más tiempo y nos plantamos raudos y veloces a las puertas de la urbe. En la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, barroca, de inicios del siglo XVII. Desde aquí, ya obtenemos magníficas vistas de la ciudad de Coimbra. Pero si las queremos obtener todavía mejores, podemos ir unos metros más adelante al monasterio de Santa Clara Anova. A este complejo, construido en el siglo XVII para reemplazar al activo monasterio, también se le conoce con el nombre de Convento de la Reina Santa Isabel. La monarca fue la fundadora y principal mecenas del edificio, y en su interior se guardan algunas de sus reliquias. Aprovechamos aquí la asistencia de un albergue para sellar la credencial antes de prender la marcha y finalizar nuestro trayecto. Muy pronto, atravesamos el río Mondego para acceder a esta bella ciudad medieval, una de reyes portugueses y primera de Portugal en poseer universidad. De lo poco que pudimos disfrutarla, destacamos la iglesia románica de Santiago, construida entre los siglos XII y XIII. Una cruz griega preside su fachada principal. En su interior, advertimos su techo de madera a dos aguas y el retablo de su capilla mayor de estilo rococó. Por su parte, también pudimos contemplar la fachada de la iglesia de Santa Cruz, fundada en el año 1131, también de factura románica, aunque con añadidos barrocos y manolinos. La iglesia es panteón nacional de los primeros reyes de Portugal, y como reyes terminamos nosotros tras una buena cena y un agradable paseo por sus hechizantes calles. Ahora a descansar. Hasta la próxima. La iglesia de Santa Cruz La iglesia de Santa Cruz La iglesia de Santa Cruz